bueno bueno buenas noches venimos aquí en venta variedad de flor que lo acaban de llamar por una denuncia de un hombre que ha adherido a una mujer a su esposa y como somos el canal número uno nicaragua lo vinieron a llamar buenas noches su nombre restaurar canales y qué le pasó madre como estima me golpeó y por qué como porque fueras cosas por eso dice que le hizo si no le miro nada a la clase está así que bárbaro ya que no fue eso lo que acabamos de recibir la llamada nosotros fue temprano temprano y él no se encuentra ahorita ya para policía en camino no se preocupe su nombre don hablar su nombre porque le dio te a su mujer por eso por qué porque no te lo preste por eso y cómo responde esa denuncia está con pena el señor aquí aquí a los no hablaba y quiere que diga porque hablé estúpido como que le hizo sí que más le dice yo no se lo preste el baboso viene me mordió como que se albera comprar más radio y como usted responde a eso ya la policía viene en camino a cómo hacer eso usted bueno bueno lo retiramos aquí la noticia del memorial sandino desde la variedad de flor su nombre como se hace frente papá nos retiramos aquí esta noticia